Tres negras y tres rojas. Marca mi estilo. No voy a prestidigitar. Voy a lente y digitar. Voy a lente y digitar. El juego se llama No se puede hacer más lento. Free black, free red. Es un desafío lente de la televisión. Negra. Aquí. Negra. Aquí. Y otra negra más. Aquí. Está bien. Es correcto. Correct. Roja. Red. Roja y roja. Red. Comencemos. We start. En familia. Como si fuera en la cocina de casa. Let's do this as if we're in our kitchen at home. Roja. 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 Red. Negra. Black. Roja. Red. Negra. Negra. No se puede hacer más lento. Con una baraja. With a deck of cards. Remember. Interlaced one more time by me. Showing you the interlacing of the cards in a perfect shuffle. Mezclada por el joven. With shuffled by the young man. Y barajada por las manos de Dios. And shuffled by the hands of God. Yo soy el poeta. As the poet said. Y en estas condiciones. And under these conditions. Voy a probar. I'm going to try. Grítame stop fuerte. Say stop whenever. Yes. Stop. As fuerte. Turn off hard. Yes. Ah. Yes. La sé. La sé y no sé por qué la sé. I know it. Stop. Fuerte. Dí que lo diga fuerte. When you say stop, say it loud. Stop. Six of diamonds. Yes. Six of diamonds. Eight of diamonds. Seven of diamonds. Seven of cards. Alucinante. It's alluding. Una. Dos. Para atrás. ¿Qué digo alucinante? Es humillante. It's humiliating. Humillante. It's humbling. Humbling. Sí. Sí. Un cuento. Un cuento de la mía. Gracias, gracias. Bueno. Gracias.